Y ya les decía, hoy Vitorianeando nos lleva a el cine, pero un cine muy concreto, un cine hecho en casa, digamos, y además nunca mejor dicho porque quien nos va a hablar de ello es alguien que perteneció a la casa, Ander Elorza, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de volver. Para hablarnos de un trabajo que has presentado en unas jornadas de reapropiación, se llama, un término que vamos a ir desglosando para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando, y un término de la reapropiación que así para empezar a hablar y para poner un poco el tema sobre la mesa, tiene que ver con coger imágenes un poco de aquí y de allí y darles otro fin, así como rápidamente explicado. Para explicarlo mejor, si te parece, vamos a ver, vamos a comenzar viendo una foto, yo te la enseño a ver si te dice algo, Ander, esta fotografía que vemos en la pantalla ya te la voy a enseñar aquí más cerca, espera, esto, no sé si te dice algo, ahí, poco te dice, ¿no? Ya te lo explico. Nueces, un tailandés. Bueno, mira, no vas del todo mal encaminado, pero no son ni nueces ni tailandés. Ni tailandés el tipo. Es, ayer hablábamos con Chema Medrano de Cafés la Brasileña, del café más caro del mundo, que se va a presentar mañana ahí en la brasileña, se llama Copi Luwak o café de civeta. Bien, bueno, en indonesio estamos hablando, ya te digo que no era tailandés, era indonesio. Sí, el tailandés lo domino más. Resulta que este café se obtiene de granos, que haya por su matra, Bali, bueno, por diferentes regiones, bueno, en Vietnam, en países bastante lejanos, lo ingiere un marsupial, la civeta, y lo expulsa luego entre sus heces, pero no lo llega a digerir, solo lo modifica químicamente. Así que luego esos granos, una vez expulsados, limpiados y tostados y tal, se venden a 400 euros el kilo aproximadamente, nos decía ayer Chema, o sea, que es un café caro, caro, y en la foto lo que veíamos era un trabajador indonesio mostrando esas heces de la civeta con esos granos de café. Así que, fíjate tú qué curioso que he descubierto que tiene bastante que ver, porque es como darle una vuelta, el café pasa por ese marsupial, pero luego se convierte en otro, y aún mejor incluso. Y mirando yo en esto del Copi Luwak, de este café tan caro de la civeta, he descubierto que hay muchas menciones a él en el cine, precisamente. Fíjate, en la película, antes de partir, el personaje de Morgan Freeman se burla de Jack Nicholson, que hace de multimillonario, porque Jack Nicholson está presumiendo de ese café, pero Morgan Freeman le da un poco en la cara diciéndole, sí, pues tú no sabes que esto viene de, que lo ha cagado al final, que a un marsupial, cosas así. También en My Fair Lady, en una serie, en Gossip Girl, e incluso en Gracias y desgracia del ojo del culo de Francisco Quevedo, o sea, que allá por el siglo XVII ya mencionaba el gran Quevedo, el estemento de este gato, de este marsupial de la civeta. Fíjate, ¿qué te parece la forma de presentar un poco lo que es la reinterpretación de las cosas, la reapropiación? Pues hombre, para hacer una metáfora muy... ¿Esto se te ha ocurrido a ti? Sí, sí, hombre, esto es mío, esto es mío, Ander, ¿cómo lo ves? Pues hay que hacer una pieza con esto. Sí, ya me imagino yo que esto te iba... Ya estaba yo dándole vueltas a como... Sí, 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 sí. Además ya tenemos el input, las películas... Exactamente, tenemos todo para hacer una... Cogerla de aquí, de allá, de esas... Está muy bien, es una metáfora muy precisa del trabajo que es la reapropiación. Al final se trata... Bueno, tiene muchísimos nombres, obviamente, ¿no? Se le llama fan footage, metraje encontrado, remix, scratch, reapropiación, reempleo... Collage, ¿no? Al fin y al cabo... Al final probablemente todo engloba la palabra... Lo engloba la palabra collage. Pero finalmente se trata de coger materiales preexistentes y dotarles de un significado distinto, ¿no? De otro... Eso es, de otro... Darles otro fin. De una manera similar lo explica una creadora especialista en esta disciplina, María Cañas, sevillana, ¿no? Eso es. La que... Bueno, esta cineasta, como decimos, experta en la reapropiación, me he metido en su web que me recomendabas hace unos días, animalario.tv. Eso es. Y muy peculiar, por cierto, esta mujer, porque ya en la web te hace clicar en el ojete de la izquierda para entrar. O sea, que es... Es curioso, ¿no? También relacionado con la civeta, ¿no? Seguimos un poco en el tema ano. Eso es. Y en esa web ella, por lo tanto, te definiría a ti como sintetizador, porque he leído por ahí que si en vez de imitar lo que amas, lo comes y lo digieres, y lo que sale después es algo tuyo, una parte de ti, pues que sería un sintetizador. Haces un poco eso de tuyo, cosas que realmente estaban ya existentes, pero que tú les das una vuelta y las conviertes en otra cosa. Habla de un decálogo, habla ella de, pues eso, que si crees que todo lo que ha quedado registrado en el celuloide tiene otras posibilidades de remezcla, si copias y creas, si copias y adaptas, y bueno, en fin, todo ese decálogo que ella expone es un poco lo que quiere explicar en sus palabras la reapropiación. Y yo les decía que íbamos a ir al cine vitorianeando hoy, pero además nos vamos a viajar para ello, vamos a hacer un viaje a ultramar, porque estas cuartas jornadas ya de reapropiación han tenido lugar en México, ni más ni menos. Y ahí es donde tú has presentado un trabajo para ello. Lo malo es que has presentado el trabajo. No incorporé. Solo ha viajado el trabajo, no has ido tú hasta México de EFE. Sí, sí, sí. Hombre, me hubiera encantado. Ya solo por una pequeña incidencia médica no hubiera podido ir, pero aún así me hubiera encantado ir, pero no podía. Y bueno, las jornadas de reapropiación son unas jornadas que vienen celebrándose desde hace cuatro años, que están cogiendo bastante auge, más o menos en todos los países donde existe, donde funciona el cine de una manera generalizada, están representados estos trabajos en algún tipo de festival. Y México es un... Las jornadas de reapropiación es uno de ellos. Y recogen todas estas técnicas, ¿no?, de alguna manera, que pueden ir desde rasgar una película fílmica, pintar sobre ella, a, por ejemplo, obviamente lo que lo que hacía yo, que es coger trocitos de películas. Podría ser el trabajo del cine casero, que se llama, que es reapropiarte de toda esa memoria familiar que existe en películas de 8 milímetros o en películas de vídeo. Coger todo ese material de la memoria familiar y generar cosas nuevas. Entonces, son infinidad las técnicas que existen en relación a eso, siempre un poco asociado al cine documental. Ya en los años 50 se empezó a asociar mucho al cine documental, aunque a principios del siglo XX empezó a crearse a partir de las vanguardias del cine. Y siempre con, digamos, una actitud, digamos, contestataria, ¿no? Con cierta actitud de criticar primero la autoría, ¿no? Porque al final estamos utilizando materiales que supuestamente son de otra persona y les estamos dando otro valor. Por lo tanto, estamos poniendo en tela de juicio la propia autoría. Es cierto que todo lo que nosotros hacemos es nuestro o viene de un bagaje de cosas, de un montón de cultura acumulada. Por otra parte, también los propios sistemas de producción estándar, ¿no? O sea, si cogemos una película, pues como yo he podido coger algunas películas más o menos mainstream o comerciales, ¿no? Y les damos otro uso, pues también podremos estar de alguna manera poniendo en tela de juicio determinados, pues eso, algunas ideas preconcebidas sobre el arte estandarizado, ¿no? Que al final les llamamos películas y supuestamente son arte, pero de alguna manera son una cadena también de producción, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas son las que viene a criticar este tipo de técnicas. Es lo que dices, es una... Lo que plantean estas jornadas ya desde hace cuatro años es dar una alternativa audiovisual, otro espacio más a los cineastas, a los creadores, siempre que les permita, pues eso, lanzar algún mensaje, hacer reflexiones, ¿no? Hablabas de las diferentes formas de llamar a esta técnica de reapropiación y mencionabas en inglés el found footage, que es el metraje encontrado, eso es, encontrar metraje, refiriéndose a las cintas cinematográficas de por ahí y darles otro uso. Hay varios ejemplos, he estado leyendo por ahí de found footage en películas que están relacionadas siempre como con el terror. Está el holocausto caníbal, el proyecto de bruja de Blair, bueno, varias, también Cobbler, Faydo, algo así, en las que eso, está esa técnica de found footage que es como introducir un... a través de alguien o de un personaje o de un momento que se inventan en la propia película, otro metraje, ¿no? O sea, colarle ahí otra... En ese caso, por ejemplo, en la bruja de Blair, es un caso de simulación del found footage, por decirlo así, porque lo que estarían haciendo es simular que esas imágenes las han encontrado cuando verdaderamente las han rodado. Claro, las han generado para tal efecto, pero hacen ver que no. Por lo tanto, a efectos estrictamente de found footage no sería el metraje encontrado, sino que sería una simulación del metraje encontrado, pero bueno, es igual, o sea, sí que se basa en ese tipo de técnicas. Y en tu caso, el trabajo que has llevado a estas jornadas que han tenido lugar en México es Waterdolls, Firedolls, se podría traducir... bueno, para la traducción, vamos a esperar a verla, si te parece, que la gente sepa inglés, la traduzca luego como quiera, y luego lo comentamos. Waterdolls, Firedolls, o dilo tú así en inglés un poquito más dominado. De cuenca. Waterdolls, Firedolls, o así, pero bueno, Oxford más bien. Tres minutitos de esta reapropiación de la mano de Ander Elorza, que vemos a continuación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que un placer. Gracias por ver el video. A ver si sigue vivo. A ver si sigue vivo y nos lo puede contar. Gracias por ver el video. A ver si sigue vivo y nos lo puede contar.